Bueno, Bauti, me imagino que estás muy contento por arrancar de nuevo la escuela, ¿no? Sí. Bueno, contanos, ¿qué esperás para este año? Y escribir, aprender. ¿Qué es lo que más te gusta, escribir? Sí. ¿O dibujar? Las dos cosas. ¿Y los amigos ya los estuviste viendo? Sí. ¿Vienen todos? Sí, vienen todos. ¿Y a quién le vas a mandar un saludo? A todos mis amigos. ¿Qué hará? ¿Estás contenta por empezar de nuevo las clases? Sí. ¿Y qué te gustaría aprender este año? Tecnología. ¿Y a qué grado vas? Segundo. ¿Y vos, Lola, sos amiga de ella? Sí. ¿Van juntas? Sí. ¿A vos? Desde el 85. Ah, hace mucho, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué te gustaría aprender a vos, Lola, este año? Italiano. ¿Y a quién le mandas un saludito? A toda mi familia. A toda mi familia. Bueno, Renata, me imagino que estás muy contenta de volver a la escuela, ¿no? Sí. ¿Y qué esperás para este año? Para, 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 porque estoy enferma. Y por eso me encanta ir acá y yo quería ir acá cuando sea grande, quiero ir acá, por eso quiero ir acá. ¿Y vos, Máximo, qué esperás para este año? Eh, espero yo estar todo el tiempo, estar en la escuela acá hasta octavo, por eso. ¿Cómo se hace reorganizar otra vez la, la agenda con los chicos? Y estoy muy orgulloso de, de, que empiecen nuevamente las clases para que ellos forjen un futuro, para que, eh, en la Argentina necesitamos la gente con estudio para que, o sea, que sepa desenvolverse, no ser sometido por nadie. Porque la educación es lo principal en, en la persona. Entonces, eh, cuando se abren las puertas de la escuela, me parece un gran orgullo. ¿Y hay que enfrentar nuevos costos este año? Obviamente, sí, lamentablemente los costos no dejan, las cosas no dejan de subir por circunstancia de, de, los gobiernos que llevan a veces la economía al extremo y uno a veces tiene que hacer todo lo posible y lo imposible para comprarle las cosas para que puedan asistir al colegio. Pero la alegría de con la que llegan los chicos es impagable. Y la alegría que vienen los chicos es impagable y la alegría que nos produce a nosotros, a mí personalmente también. Porque ya te digo, el chico que no estudia, lamentablemente, eh, hay poco futuro. Y en la vida, si no estás preparado, eh, sin el estudio, viste, que cuesta. Cuesta ya con el estudio y si no tenés estudio, más todavía.